En Funes charlamos con Juan Carlos Alemán, coordinador del fútbol juvenil del Club Defensores de Funes en esta temporada 2022. Los entrenamientos se llevan a cabo en el Estadio Municipal y nos cuenta que próximamente utilizarán una nueva cancha para los partidos. En la entrada de Funes, esperando la habilitación oficial. Todo bien, demasiado. Es un club nuevo Defensores de Funes, de muy pocos años. Antiguamente solo tenía Babi Fútbol, que en otras ligas. Después ingresó a la Rosarina. Y ahora a punto de inaugurar el nuevo predio, sobre la ruta a la entrada de Funes, donde hay una cancha profesional, vestuarios de primera línea, banco de suplentes, todo de primer nivel. ¿Cuándo sería la inauguración, Juan Carlos? La cancha ya está habilitada por la Rosarina. Lo que pasa es que faltan detalles. La gente de acá es muy detallista, quieren estar de primera. Pero está completamente alambrado, portón, el predio, todo, ya está todo preparado. ¿El nuevo estadio sería para que lo utilice primera o alguna otra categoría, o solamente para primera? No, no, no. Todas las categorías inferiores. Y el Babi quedaría acá. Porque de a veces ocurre fines de semana, principalmente los sábados, juegan, toca el Babi y toca inferiores. Babi Fútbol es todo lo de siete. Lo que pasa es que al haber dos líneas, siempre tiene una local y visitante. Ese es el tema. ¿Cuál es la evaluación que hace el no trabajado con todas las categorías a lo largo de este año? No, muy buena. No solo este año. Yo ingresé en plena pandemia. Pues soy vecino, yo dirigí en otros lados. Bueno, me incorporé. Y este año se dio el auge, digamos, de jugadores. Era un club con pocos técnicos. Ahora hay una gran cantidad de técnicos. Preparadores físicos, entrenadores de arqueros. Bueno, entonces eso es la evolución y la cantidad de pibes. Hoy, por ejemplo, porque en la Rosarina, como te puedo decir, los puntos van por sumatoria de categoría. Hoy estamos en tercer puesto. No ingresaríamos para ascender. Bueno, dentro de todo, ahí tocando el tema, digamos, la participación con lo que tiene que ver en la Rosaria es muy positivo. No, no, por supuesto. Estamos ahí. Yo creo que el año que viene vas a tener mayor calidad, que es lo que se está trabajando hoy en individualidad de los chicos, todo eso. O sea, el trabajo se va a ver el año que viene, yo creo. Se ve una gran cantidad de chicos aquí en el club. Sí, sí, sí. Y FUNE está ampliándose y continuamente vienen chicos, sí. Obviamente esperan la invitación, ¿no es cierto?, para que se sumen más, ¿no es cierto? Siempre está abierto. Y ahora ya vamos a comenzar con pruebas, ¿viste?, para incorporar más chicos. También la primera anda bien, pero está ahí en un tercer, cuarto, quinto puesto y dando vuelta con varios, tratando de ascender, porque asciende primero y segundo.